El día que viene, va a salir el sol y la luna de la luna y las estrellas de que brillan. Ese día que deja de amar, cuando las flores pierden su color y no exista la palabra amor. Y todo el mar se llega a congelar. Ese día que déjale de amar. Ese día que vengo, no quiera repetirme. Amigos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro, no canta en primavera. Y la esperanza nueva, te dejaré de amar. El día que viene, va a salir el sol y la luna de la luna. Y las estrellas de que brillan. El día que viene, va a salir el sol y la luna. ¡Gracias!